Jajajajaja En la orfandad de mi vida peregrina Te conocí en los cielos y en las estrellas En la orfandad de mi vida peregrina Tal vez por eso cautivaste mi existencia Para entregarte mi cariño tan sincero Tal vez por eso cautivaste mi existencia Para entregarte mi cariño tan sincero Tal vez por eso cautivaste mi existencia Mi cariño sincero te fraudaste Es por eso que te quise bajo el cielo sin estrellas Todo ese amor se consumó por tu culpa Mi corazón ha sufrido lo indeseado Todo ese amor se consumó por tu culpa Mi corazón ha sufrido lo indeseado Hasta las aves al verme llorar lloraba Por el recuerdo que dejaste en mi vida Hasta las aves al verme llorar lloraba Por las heridas que dejaste en mi pecho Tú fuiste mi vida Tú fuiste mi vida Me esperamos a mi consuelo En vano te quise bajo el cielo sin estrellas Tú fuiste mi vida Me esperamos a mi consuelo En vano te quise bajo el cielo sin estrellas Esa zapateadita Don Samuel Dolores Jara Por Pararingo Tengo un paro de ropa Deja que colecta Me esperaba Esperamos de estar en mi espíritu Aire a un buraco Te arrastra Las niveles Pero no debajo No 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 ¡Gracias!